Dije, mira, o me matan o los puteo. La cárcel de Perú no es una cárcel española. Me podía meter 67 gramos diarios. ¿Quién metía la droga? Dos euros el gramo. Por ese tiempo fue cuando empecé mi guerra con los funcionarios. Tú ahí podías tener lo que quisieras. En la cárcel puedes estar lo más cómodo que tú quieras. Puedes vivir como un rey. Y un móvil me costaba 700 dólares. Un móvil simple. Cuando se enteró que ese código era falso, me desnudaron. Hay varias entradas de droga. Quien entra en un penal, la visita y los funcionarios. ¿Mil soles solo por entrar en la cárcel? Por entrar en la cárcel y sin tener colchón. ¿O sea, dormías en el suelo? Sí. ¿Cómo son las cárceles en Perú? Y si tú pensabas que serían como en España. Yo tenía claro que no iban a ser como en España. Pero como tampoco tenía ninguna experiencia, porque a mí el tema cárceles es que ni me interesaba. Yo simplemente estaba... O sea, tenía mucho miedo porque pensaba que eran como en las películas. O sea, yo pensaba... O sea, tú en tu vida pensabas que ibas a entrar en una cárcel. No, no, por Dios, no. Porque había entrado yo en una cárcel. Una vez que te metes a hacer cosas de estas, sabes que puede pasar. Porque no eres tonto, sabes que puede llegar a pasar. Incluso me lo advirtieron que podía llegar a pasar, pero dice, así imposible. Aparte con la brujería que me hicieron, con todas las tonterías que me hicieron en el hotel... Yo me lo creí. Y nada, pues ya vi cómo era la cárcel. Yo me imaginaba que yo tenía mucho miedo, pensaba que me iban a estar violando cada día, pensaba que me iban a pegar mucho, que, 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 que... Que, bueno, no sé. No sé cómo sería, un infierno, vamos. ¿Sabes la típica imagen del preso que llega y se ve gente en los barrotes así, que le hacen cosas? Pues así me imaginaba yo. Un trauma. Pero nada de eso, ¿no? Pero no. Yo llegué y la gente estaba durmiendo en sus camas. Eran personas durmiendo. Y empecé a descubrir ya a los días que ya salí de la celda, porque yo estuve dos días que no salía de la celda. ¿Por miedo o...? Sí, porque tenía mucho miedo, porque yo sabía que ahí había más de mil personas y tenía mucho miedo. Yo sabía que ahí habían asesinos, ladrones, violadores, pederastas, terroristas... Había de todo, sobre todo pederastas, un 70% de la población penal. ¿En Cusco? En Cusco. Un 77%. Una cosa que me llamó la atención al llegar a Perú es que habían carteles cerca del aeropuerto, en Lima, que decía que la violación infantil era un delito. Personalmente me llamó mucho la atención, porque... Claro, que esté ahí significa que hay mucha gente... Claro, o sea, de verdad hay que advertir por eso. Detenida por eso, ¿no? Eso me impactó mucho. Dos días en la celda... Sí, me pasé dos días en la celda y empecé luego, pues, ya a salir con mi amigo el Trompi, que fue el que me recibió en la de Irandro, y que era un español, y había bastantes españoles. Y empecé a descubrir un poco, salí al pasillo y me encontré a... Bueno, da igual, un hombre, que me llamó y me dijo que fuera para su celda. Y ahí, pues, me asusté bastante, porque una cosa es salir de mi celda y otra cosa es entrar en una celda. Entré, porque no tenía más remedio, y me dijo, bueno, se presentó, me dice, quiero que sepas que nos estás debiendo 500 soles por la entrada del módulo, nos estás debiendo 300 soles por la limpieza del módulo... O sea, ya estaba siendo corrupto un mismo preso contigo. No, o sea, estaba yo descubriendo las leyes de la prisión. Vale, porque en cada prisión hay leyes internas. Claro, por supuesto. Independientemente de los funcionarios, ¿no? Los presos mandan en el módulo. O sea, si el módulo se pinta, es porque lo pintan los presos. Si se arregla una puerta, o una cañería, o lo que sea, es porque lo pagan los presos. El Estado no hace nada. No, no, sí lo hace, lo que pasa es que se va, se desvía. Ese dinero, ese dinero va... Los presupuestos de limpieza es lo más gracioso que hay en el Perú. Dice, hay que pagar un ingreso a módulo, hay que pagar un mantenimiento de limpieza, hay que pagar a la delegatura. Y yo pensaba que me estaban dañando. Yo, luego, cuando salí de esa celda, dije, bueno, pero ¿qué es esto? Si debo mil soles, no más entrar. Y ya me dijeron que eso era lo normal y que me espabilaran pagar, porque eso se doblaba cada mes. Claro, o sea, que pagar. O sea, mil soles solo por entrar en la cárcel. Por entrar en la cárcel y sin tener colchón. O sea, solo por estar ahí. O sea, ¿dormías en el suelo? Sí. ¿En una celda en el suelo? Dormía en una cuadra, que éramos 18 españoles, y dormía en el suelo, claro. Solo había una litera, que en la cuadra había unas escaleras, arriba había una celda con dos camas, que eran las de los dips, los elegantes. Los que llevaban más tiempo, a lo mejor, ¿no? Sí, que luego acabó siendo mi celda. ¿Y los baños? ¿Los baños compartíais baños? No había baño ahí. No había baño. En la celda de extranjeros no había baño. ¿Y dónde tenías que ir al baño? Teníamos unas botellas, que le llamábamos galoneras, que era donde hacíamos pizza. Y para hacer de vientre, intentábamos no hacerlo, porque lo haría toda la celda, pero lo hacíamos en unos baldes, en unos cubos de aceite, que lo habrás visto en Perú, que tiene la capa verde, pues en esos baldes, que eran los mismos en los que nos traían la comida, pues ahí teníamos que hacer... ¿Y eso lo guardabais o...? Eso al día siguiente lo tirábamos y lo hacíamos. ¿Dentro de la celda, o sea, para dormir y todo? Pues habían 18 galoneras con meados, que imagínate que la mayoría eran de yonkis, que no lo cambiaban y eso apestaba. O sea, en fin, los olores de ahí eran... Horrible. Y ya descubrí, ese mismo día descubrí cómo eran los funcionarios, porque vino mi abogada a visitarme y me pidieron dinero para salir a ver a mi abogada. Con lo que me había traído mi abogada, me pidieron dinero para quedármelo. Lo que me había traído mi abogada. Descubres que son corruptos, que tienes que pagar por todo. Para que me dieran mi salbutamol, yo usé asmático y uso spray, Ventolin. En Cusco a mí jamás me dieron Ventolin. Y es una medicación que yo uso diariamente, cada cuatro horas me tengo que tomar dos pulmones. A mí nunca me dieron. A mí se me fue el asma en Cusco, porque no lo pude tomar. Yo me pasaba noches ahogándome, asfixiándome, hasta que por fin abría en la celda, podía salir al patio, tomar aire, y a las dos o tres horas ya se me rebajaba, ya se me abría en los pulmones. Tenías que estar unas ciertas horas, al menos porque entonces están dos prisiones, en Cusco y en Lima, ¿verdad? Sí, claro. En las dos completamente diferentes, supongo, pero más o menos por el estilo, ¿no? Porque una es de mínima seguridad y otra es de máxima seguridad. ¿La máxima seguridad es la de Lima? Una vez que la embajada española vio que había muerto un español por deudas, por agresión, en Cusco, que eso tampoco lo he dicho, pero murió un español, lo apuñalaron. ¿Tú viste cómo apuñalaron nada? No, no lo vi, pero lo pasó. ¿Has fijado ver alguna muerte o...? Sí, empecé a coger un poco más de confianza, me llamó, ya empecé a salir un poquito más, al patio todavía no salía. ¿Te daba miedo? Me daba mucho miedo. Es que ahí sí que había, no sé si... Muchos miles de personas, no sé, pero era horrible, yo no quería ni verlo. Conocía a la persona que no iba a vender droga, porque ahí dentro los consumidores son hijos y los que venden son papás. Cuando tú llegas tienes que tener un papá que es el que te va a dar siempre crédito, porque como ahí no hay dinero, tienes que ir con crédito pagando por Western Union, por fuera. Entonces ya descubrí cómo era lo de los pagos, cómo era el economato... O sea, te hiciste un poco al funcionamiento de la prisión, ¿no? Claro, cómo... Dónde eran los baños, cómo uno se tenía que duchar, cómo uno tenía que ir a recibir la comida... O sea, nos has contado cómo teníais que orinar y cómo teníais que ir de vientre, pero el tema de las duchas... O sea, nos duchabais todos juntos, ¿no tenías miedo? El problema... A ver, había dos tipos de duchas. Estaban las tinas de fuera, las pilas de agua de fuera de los baños, que ahí los peruanos y los extranjeros se bañaban en la calle ahí con agua fría. Que esto es una costumbre muy arraigada que hay ahí, que es ducharse con agua fría, que no entiendo... Hasta yo me duchaba con agua fría. Y había las duchas del módulo, que eran, pues, lo típico de las pelis. Eso sí que es lo típico de las pelis. Era una habitación cuadrada con duchas alrededor y ahí los presos. Que ahí... Todos juntos. Sí. Ahí entré una vez, me empecé a enjabonar y me fui... Vamos, ni me aclaré. Porque es que había un rollo muy raro que se me acercaba mucho, unas miradas rarísimas, como las pelis totalmente. Y me fui. Yo no me volví a duchar. Yo en nueve meses me duché una vez. Es guarrísimo lo que tú quieras, pero... ¿Y no te decían que te lavaras? No me decían nada porque había varios extranjeros que no pisábamos la ducha. No pisábamos la ducha no por ser guarros, aparte de eso, sino porque estábamos en consumo muy alto, estábamos con miedo porque pasaban cosas en las duchas. O sea, tú me habías comentado que consumías cocaína fuera, pero llegaste... Ahí dentro empecé a consumir una alta cantidad. Más que fuera. Sí, claro. Qué curioso que dentro de una cárcel consumas más cocaína que fuera. Es que, claro, una cárcel de Perú no es una cárcel española. Ahí te costaba... ¿Qué metías? Dos euros el gramo. Y yo me podía meter seis y te gramos diarios. Pero vamos, todos los días, desde las seis de la mañana. Hay varias entradas de droga. ¿Quién entra en un penal? La visita y los funcionarios. Había droga, había droga y teníamos droga. ¿No se le hace un control a las visitas? Sí, se le hace un control, pero... Se puede llevar de muchas maneras. Ahora están implementando los escáneres en las prisiones y ahora se está metiendo mucha tecnología, pero antes no. O sea, hace cinco años no. Y aunque sí que se hiciera, tú sabes que con el funcionario se arregla... Sí, sí. Mira, que llevo medio kilo, ¿vale? Toma, 500 soles. Yo llegué a ver a un funcionario picando a una ventana, a mi ventana de mi celda, y entregándole un ladrillo a mi compañero. Incluso yo estaba en el patio del penal muchas veces y nos ha llovido coca, bolas de coca, desde la calle. ¿Desde fuera? Claro, por supuesto. Incluso ahora me estoy enterando que mis compañeros me lo dicen que están los drones llevando... Están los drones llevando coca directamente a la ventana de las celdas. O sea, no la tiran al patio, no, no, se la llevan a la celda por la noche. En Estados Unidos no se hará así, pero en Perú, pues, lamentablemente no está tan implementada. Digamos que una cárcel en Perú, tú, por lo que has visto... Es una selva. Hay corrupción, ¿no? Mucha corrupción. Habían funcionarios del Estado, congresistas, presos, futbolistas, que esa gente todos los días por la mañana se iban a su casa. Y decían, cago antico, dirigencias, dirigencias quiere decir que están en su casa. O sea, que pagaban y se iban todos los días. Tú ahí podías tener lo que quisieras, podías tener tu visita toda la semana, si querías. ¿Tenías internet? No. Podías tenerlo. Yo he llegado a disfrutar de internet, teníamos móviles. ¿Dentro de la cárcel tenías móviles? Claro, en Cusco es un poco más difícil, diría yo, más caro, en Lima, sin embargo, sí. Yo llegué a tener tres móviles. Yo tenía mi Facebook, pues para hablar con mis amigos, para... ¿Tú estabas en prisión y hablabas con tus amigos? Sí, claro. ¿Pero tenías que pagar por ellos? Claro, a mí un móvil me costaba 700 dólares. Un móvil simple, un Nokia de 40 euros. Pero claro, paga la entrada, paga el funcionario diariamente. En la cárcel puedes estar lo más cómodo que tú quieras. Puedes vivir como un rey. ¿Es la que te espalda no pasa? No. Es muy difícil. No pasa. A veces los funcionarios nos revisaban las celdas. Sí. Las revisiones de celdas, le llamaban raqueta. Y pues es una revisión donde empiezan a entrar todos los funcionarios. Generalmente es en la noche, para el efecto sorpresa. Aunque es peor, porque a esas horas todo está guardadísimo y fuera del módulo. Y empezaban a entrar haciendo ruido con los cascos, con las botas. Se escuchaba cuando bajaban las cuestas ya. O sea, ya estábamos preparados. Teníamos muchas tácticas, teníamos espejos en las ventanas para verlos. Bajaban una guardia, a lo mejor, de 50 funcionarios. Nos sacaban a todos al patio, empezaban a abrir todas las celdas, los cerrojos, se escuchaban los golpes. Y nos sacaban a todos al patio, nos hacían sentarnos en el patio, en formación, y empezaban de 10 en 10 a revisar las celdas. O sea, los colchones, las cartas, la ropa, la comida, todo mezclado por el suelo, pisoteado, roto, como ellos querían. Vaciaban las galoneras de orín, lo vaciaban todo en el suelo y nos registraban todo, lo dejaban todo hecho una mierda. O sea, una humillación, que es lo que te decía antes de la psicología esta, nos tenían una vez a la semana así. En Lima, lo que ya pasaba es que a mí, bueno, yo me dedicaba en Lima, entre otras cosas, a guardar coca, ¿vale? En mi cuerpo. O sea, era como tu trabajo dentro de prisión. Claro. Y a mí en Lima, cuando habían registros, me hacían hacer sentadillas porque sabían que yo guardaba, a los tres caminos no se me caía nada. Y básicamente, cuando habían registros, los que vendían, ya lo sabían porque los funcionarios avisan a los que venden porque les están pagando todo el mes para eso y desaparecía todo. Pero sí, hacían muchos registros y aquí en España igual. Los registros son súper agresivos, ahí es que sientes como si estuvieras en la guerra. El tema de médicos, o sea, si alguien se ponía enfermo, te atendían bien... Es un poco diferente. En Cusco, básicamente no había médico. Oficialmente sí había, pero no había, era el tópico. No había tópico. En la reja que había para llamar al tópico, había un timbre para que irse a nosotros pintado. O sea, un timbre que era pared pintado, un timbre pintado. ¿Se rían de botón? Sí, sí, sí. Pusieron eso los funcionarios, ponían a llamar al botón. ¿Tuviste que hacerte amigo de los grandes para que no te pasara nada, para cubrir tu seguridad? No, no me hizo falta a mí eso. Con el tiempo, con muy poco tiempo, los grandes empezaron a descubrir que yo era una caleta muy buena. A lo mejor en un módulo habían cuatro vendedores. Entonces los cuatro me podían dar su mercancía para guardar a mí. Nunca, o sea, no tenía que hacerme amigo de ellos, sino ellos tenían que hacerse amigo mío. ¿Me entiendes? Porque yo no tenía obligación de guardar nada. Ni podían obligarme. ¿Pero lo hicieron contigo por algo especial o...? Claro, por la capacidad, porque no había, no había gente que tuviera esa capacidad. Nadie más podía guardarse casi un kilo de coca. ¿Te has llegado a meter móviles? Claro, cuando venía un registro, a mí me habíamos estado sentados en el patio todos los presos y a mí me llegaban bolas y móviles para que me guardara en el momento, en el patio. Ahora, eso se pagaba. O sea, yo, hombre, se pagaba muy bien. ¿Preservativos o cómo te lo daban? Sí, sí, sí. Yo tenía preservativos porque era, yo soy homosexual y a mí sí me daban preservativos en el penal, pero a mí sí me daban para que no me contagiara porque si me contagiaba tenían que responder ante la embajada. ¿Tú tenías que pagar por seguridad? Pagabas cada mes 400 soles, que es un dineral allí para un preso, es un dineral. Son unos 90 euros. Sí, en euros, pero tú ahí ya no estás cobrando en euros. En fin, que se pagaba la seguridad. Una vez que nos llevaron a Lima, lo primero que me dijeron, pues lo mismo, otra vez ingreso de pabellón, pero sin embargo, ahí, al ser de ciudad, la cárcel era bastante más peligrosa. Más peligrosa que incluso. Sí, era de máxima seguridad y había gente más peligrosa. Y nada, hubo un holandés que nada, que me gustaría mandarle un abrazo porque tengo mucho aprecio, me dijo la frase, me dice, mira, me hizo sentarse en su cama, sentarme en su cama, me dice, mira, Jesús, tienes que pagar una protección, dice, yo soy una persona muy agresiva y me tienes que pagar para protegerte de mí. Y aparte de eso, yo te voy a proteger, o sea, cuando sepan que eres mi protegido, nadie te va a tocar. O sea, como no es que te dé mafia, mafia al cabo. porque si no le pegara a nadie, no tenía que pagar protección nadie. Pero bueno, también había otra gente porque a mucha gente le daban cruces de cable. O sea, hay muchos presos, un buen día se levantan y piensan que ya no sirve nada, que se quieren morir y les da igual llevarse por delante a quien sea. Y tú puedes estar ahí, en ese camino. ¿Qué consideras? Que la cárcel de Lima era bastante más peligrosa que la de Cusco. ¿Nueve meses estuviste en Cusco? En Cusco estuve nueve meses y... ¿Y luego en la de Lima? En Lima estuve cinco años. Bueno, en lo que resta hasta seis años y medio. En total, que es lo que estuviste en la cárcel en Perú, Sí. Hasta que te trasladaran un año me parece aquí, ¿no? Sí. No, seis meses. La protección luego al tiempo ya no me hizo falta porque cuando tú ya no eres un preso nuevo, cuando eres un preso antiguo, es lo que más se valora en prisión. Aunque la gente dice que la fuerza es todo, no es cierto. En prisión, a un preso que lleva sufriendo cuatro años o tres años, se le respeta porque ese es un sufrimiento prolongado entonces se respeta ese sufrimiento. Entonces, realmente ya no me hacía falta mucho pagar protección. También es verdad que luego yo me hice muy... ¿Y cómo saben la condena que tienes? Es que eso es público porque los funcionarios son muy habladores, son como marujas. Están metidos en todo. Los funcionarios les cuentan a los presos quién es soplón, quién no, o sea, quién es chivato, quién está por violación... Es muy importante mantener la boca callada dentro, Porque... Claro. Tú has visto muertes. He visto muertes. He visto... ¿Has visto como mataban a alguien delante de ti? Sí. A otro compañero que por suerte no se murió, yo tuve que limpiar toda su sangre de la celda. Estaba vigilando la celda mía y le estaban pegando una paliza a un tío que no había pagado. Todo era básicamente por dinero, ¿no? Todas las peleas. O por dinero o por chivateo, básicamente. O por mirar a la visita. Ya está, no había... ¿Los funcionarios los castigaban o eran más peleas entre presos? Los funcionarios nos castigaban si las liábamos. O sea, si dos presos, por ejemplo, se pelean, te castigaban. Y te llevan a un lugar aparte. Te hacen un juicio con el director, el jefe de seguridad, una parafernalia ahí de... Y te hacen un juicio para el área de meditación. Los presos le llamamos... Como de reforma, ¿no? Claro, los presos le llamamos el agujero porque es un agujero que no tienes luz las 24 horas pero estás oscuras. Totalmente, no hay ni ventana. O sea, estás jodido. O sea, que eres loco. Estás muy jodido. Yo estuve 46 días seguidos. 46 días sin luz. Sí. Y un compañero de día a veces nos abrieron un poquito la ventanita de las puertas porque tienen una ventanita de las puertas y una noche que estábamos en el hueco un compañero se me quemó, se quemó ahí en su celda. Él se llamaba Clemente Pulido. Ay, espera. El funcionario le trajo en la tarde su droga y su mechero. El hombre tenía problemas psiquiátricos. Primer punto, él no podía estar castigado porque tenía problemas psiquiátricos. El penal tiene un área para psiquiátricos que está acolchada donde tienen que estar ahí. Pero en ese caso el funcionario les dio igual. Lo trajeron ahí y este hombre pues nada, se puso a drogarse por la noche, se le incendió el colchón y empezó a dar golpes. Yo me desperté escuchando golpes. Pero tú estabas con él, decía, escucha ruido. Y yo, madre mía, con el loco este, la que me ha caído encima, joder. Hasta que empecé a oler. Yo no veía, pero olía muy cargado, muy saturado. Yo soy asmático. Y empecé a faltarme la respiración y digo, ¿qué coño pasa aquí? Que no puedo respirar. Huele mal. Al consumir tanta coca yo no sabía que era humo porque la vida la tengo jodida. Y ya pues me di cuenta, encendí mi mechero y es que estaba todo lleno de humo. Estaba la celda y entonces yo ya me puse a darle a esa puerta desde las 10 hasta las 10 y 40. Estuve dándole unas patadas a esa puerta, unos ruidos que estaba haciendo hasta que abrieron. Y nada, pues lo resumo. El funcionario abrió las celdas, abrió la celda de Clemente. No sé si has visto la película de Harry Potter cuando Voldemort renace. Pues así salió Clemente. Sin un pelo en el cuerpo, con la piel totalmente pelada. Sí, sí, sí. Salió él caminando. Y se fue al patio de... Me está costando con tal de esto, eh. Y se abrió un ducto y empezó a echarse agua del ducto. El ducto es una alcantarilla. O sea, para que se sepa lo que es un ducto es agua contaminada. Cuando acabó de mojarse ya habíamos tirado cubos de agua en su colchón que estaba todo negro y la celda también estaba negra y cogió Clemente y se tumbó otra vez en el colchón. El funcionario no hacía nada. La enfermera estaba ahí, no hacía absolutamente nada. Le dije, venga Clemente, vamos, no sé qué, le cogí así y al sacar la mano yo noté que estaba pegada y al sacar la mano me quedé con toda su piel aquí en la mano. La enfermera le cogió la mano y le hizo como si firmara un documento para llevarlo al hospital y yo lo acompañé hasta una ambulancia que vino hasta donde más se podía acercar del módulo y lo puse en la silla de ruedas y lo subí a la ambulancia. O sea, murió por quemaduras de... Murió por la paliza que le pegaron los funcionarios el día que lo metieron en el hueco le dieron una paliza entre ocho funcionarios que lo destrozaron por dentro los órganos. Pasando los meses, las semanas, cuando yo tuve que declarar, tuve que soportar que un funcionario me dijera anda, Clemente Pulido se llamaba, pues se pulió bien, haciendo referencia que se pulió cuando se quemó y eso es que me dio una rabia, te lo juro. Y por ese tiempo fue cuando empecé mi guerra con los funcionarios. Que empecé a denunciarlos, yo ya había salido en televisión, había salido el reportaje de La Sexta, me habían dado una protección, hicieron un documento que firmó toda la plantilla del INPE, conforme si a mí me pasaba algo ellos eran responsables penales. Dije, mira, o me matan o los puteo. ¿Ese es el único que he visto? Vía Clemente, vía Pollito, vía Bacallao y vía Jesús Navas. ¿Pero peleas de la carta, apuñalamientos o...? Un apuñalamiento en el cuello a un portugués que le pegaron. ¿Te has visto involucrado en alguna pelea, en alguna tortura, te han llegado a torturar? Eso fue en Cusco. A ver, la tortura, bajo mi punto de vista, fue justa. Yo tenía que pagar una deuda pequeña que tenía con un romano de mi celda. ¿Por droga? Nunca lo he contado así, pero es la realidad, por otro lado. Yo le di un código a Western Union a este hombre que era falso. O sea, me inventé un código, le dije a mi madre había enviado dinero ahí. O sea, lo buscaste tú en cierta manera. A ver, y él hizo ir a su mujer a Western Union embarazada, arriesgándose a que le atracaran, a caerse, a perder al niño, o sea, a mil cosas. Entonces, cuando se enteró que ese código era falso, me desnudaron, me pusieron unos cables aquí en el pecho, me ataron las manos, me mojaron el suelo y me pusieron unos cables, me iban tocando con unos cables que me daban unas sacudidas que... Y en otra ocasión le robé el reloj al jefe del módulo porque yo era su protegido en Cusco, bueno, porque le pagaba. O sea, era su protegido porque ellos me vendían y yo le pagaba. Digamos que dentro de la cárcel había robos, ¿verdad? Pocos, pero sí había. Y los que habían, que la jugaban. Yo en ese momento todavía no sabía lo grave que era que un preso robara a otro. Yo en ese momento todavía no lo sabía. Con todos mis cojones le robé al dueño del módulo. Le robaste el tele. En su celda, ¿eh? Me robaste el reloj. Y le robé el reloj. Me lo metí en la boca y luego salí de la celda porque cuando salía me registraba. ¿Y hiciste lo vendiste dentro? No, no lo llegué. Al día siguiente me cogieron en la cuenta, en el recuento, me llamó Carlos, el hermano de Henry y fue el único puñetazo que me ha dado a mí en la vida de la cara. El procedimiento para otro preso hubiera sido cortarle la mano, cortarle algún dedo, cortarle la oreja, pincharle con algo que... ¿Dentro de la cárcel cortaban manos? Sí, claro, claro, claro. Y más si robabas. ¿Tú has llegado a ver eso? Yo he llegado a ver eso. Yo he llegado a ver la herida después, no el momento. Lo más heavy que has llegado a ver. Una lengua. O sea, encogida feísima. A los diez minutos se queda encogida, se queda horrible. Y la he visto, me cago, o sea... ¿Qué imagen, no? Pues sí. ¿Y has llegado a ver, supongo, peleas? Sí. Las peleas me encantaban. ¿Sí? Porque, a fin y al cabo, cuando hay una pelea son dos que deciden pelearse. Y, bueno, era un entretenimiento que teníamos ahí bastante... Entre la pelea y los locos nos entreteníamos. Los locos, pues, a veces vendrían su medicación y se volvían, pues, imagínate, trepando... Bueno... Te pueden entrar diez mujeres a verte si quieres en un mismo día. Para mí, el sexo ha sido algo muy bueno. Todos los días, la mayoría de hombres me pedían porque lo necesitan. Un preso se masturba. Claro. Y estás en tu cama y hay ocho camas más. He vuelto gente homosexual en la cárcel. Prostitutas. Entraban dando el nombre de un solo preso y se hacían el tour. Pues, imagínate, me ha pasado, me han violado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!